Para verme mejor cierran los ojos Para encontrarme mejor perderme Para tenerme cerca suelta a la cuerda Yo estoy aquí como está la mierda Si me hablas a mí no uses la lengua La soledad y yo hacemos uno Si quieres que ande no me descuerda Yo estoy aquí como está la niebla La niebla Que no obedece reglas Que sumo y bruma tras la fiesta La niebla No sabe de reglas Es humo frío y bruma tras la fiesta Deja que llegue a ti como la niebla Lo que no se pueda decir no se dice Y lo que no se pueda contar no se cuenta La niebla no sabe de reglas Es humo frío y bruma tras la fiesta Es humo frío y bruma tras la fiesta Deja que llegue a ti como la niebla Lo que no se pueda decir no se dice Y lo que no se pueda contar no se cuenta La niebla no sabe de reglas naturales Deja que es humo, frío y bruma atrás en la fiesta Para guardarme a mí la jaula abierta Para gozar mi sonrisa hazme feliz Para recoger primavera santa siembra Yo estoy aquí como está la niebla Yo sigo aquí como la niebla Yo estoy aquí como está la niebla Para ti como la niebla